colombianos el uribismo está desesperado porque no lo encuentra pues algo a gustavo perro con el cual pues pueda derrocarlo no vicky está desesperada el uribismo no sabe qué inventar cualquier comentario cualquier noticia falsa eso se ponen en línea para desvirtuar la no están de acuerdo con las reformas porque beneficia al pueblo el señor gustavo pero está reactivando el tren para transporte y mejor dicho esto pone de cabezas a la gente que está beneficiada con los peajes como sarmiento angulo y también con el transporte de carga en tractomulas y diferentes camiones pues acá el señor celso crespo nos publica un vídeo de por qué cuando le pregunten sobre el cambio porque hay que mostrarles este vídeo escuche el uribismo subió el desempleo al 11.2 por ciento en 2022 petro lo redujo al 10% en 2023 el uribismo subió el costo de los alimentos al 9.8 por ciento en 2022 petro los redujo al 5 por ciento en 2023 el uribismo dejó el dólar en 4.300 en agosto de 2022 petro lo tienen 3.900 en marzo de 2024 el uribismo dejó la inflación en 13.1 por ciento en 2022 petro la tiene 7.7 por ciento en 2024 el uribismo abandonó la red ferroviaria de colombia por el negocio de los peajes petro la está recuperando y a 2024 hace la inversión más grande en 20 años con 465 mil millones de pesos en cinco proyectos que ya están andando el uribismo dejó las exportaciones de colombia en 2019 en 34 mil 900 millones de dólares petro dejó las exportaciones de colombia en 2023 en 49 mil 500 millones de dólares o sea cinco puntos más el uribismo incautó 669 toneladas de cocaína en 2021 con petro se han incautado 700 toneladas en 2023 el uribismo se robó 500 mil millones de pesos del proceso de paz petro ha comprado 100 mil hectáreas de tierras para campesinos el uribismo le daba 80 mil pesos mensuales a los ancianos pobres petro les está entregando 223 mil pesos y subirá con la reforma pensional el uribismo perseguía fecode a los maestros públicos petro les sube el sueldo un 10.8 por ciento y anuncia un plan de vivienda para ellos el uribismo tenía la ruta del sol le echa un desastre además robada con o con o de brecha pues con petro se arreglaron 8 mil 500 afectaciones a esa vía entre bogotá y la costa caribe todas las anteriores son cifras del dane identidades oficiales que pueden revisar fácilmente cuando la derecha les pregunte que dónde está el cambio muéstrenle este vídeo increíble no y cómo se dedican a mentir todos los días pues esta gente uribista no también están construyendo las vías terciarias con cuentas claras y construidas por las mismas juntas de acción comunal contratadas por el mismo gobierno hágame el bendito favor pero no quieren el cambio no ante el anuncio del presidente de los colombianos gustavo petro en la adjudicación de contratos para el arreglo de las vías terciarias de las zonas rurales del país empieza a generar los primeros efectos positivos en el municipio de zulia la comunidad de la vereda la palma dio a conocer avances en uno de los proyectos ejecutados por el mandatario nacional el gobierno nacional a través de envías transporte adjudica la plata directamente a la junta de acción comunal a nivel nacional y es donde la donde la angelita la pan pisa miguel está ejecutando esta obra de 199 millones de pesos con una proyección en metros de 164 metros para entregarle al gobierno nacional donde se está mejorando la calidad de vida de los que habitan en estos sectores donde pueden sacar sus productos como es la leche el pescado el sacao donde estos caminos están progresos por eso agradecemos al gobierno nacional por estos proyectos de inversión a las comunidades donde nunca había llegado la mano del gobierno de igual forma en las veredas la angelita y san miguel han tenido ese mismo beneficio en la pavimentación a través del sistema de placa huella esta importante vía en la que se movilizan los vehículos que llevan los productos agrícolas de la región a la capital norte santandereana el gobierno nacional a través de envías realizó contrato con la junta de acción comunal con el programa de caminos vecinales por la paz total donde directamente le consignó a las cuentas de la junta y es una realidad hoy presentar este proyecto que con una inversión de 198 millones de pesos donde se están ejecutando las obras acá en la vereda del sector la pampa estas comunidades agradecen al gobierno nacional por este impulso de estas de este camino de esta trocha y ahora es una realidad donde se benefician las motos de las camionetas y los parcereros y las fincas de este sector ya pueden transitar sacando los productos de pan coger bicicultura ganadería la leche y los productos si esto no es el cambio entonces no sabemos que es para los uribistas por otro lado resulta que están muriéndose de la envidia a toda esta gente pues que no le gusta que a gustavo petro y al gobierno le vaya bien resulta que diferentes empresas muy grandes muy importantes pues están transportando su producto en los trenes que están habilitando de lado a lado porque esto les economiza en peajes en combustible y además viajar mucho más rápido que en una tractobola pues aquí dice helbert bavaria transporta cerveza por tren la federación de cafeteros ya envió cuatro cargas de café por tren desde el centro del país hasta santa marta la política colombiana había destruido las vías férreas para vender tratóbulas a cpm y cobrar peajes será por eso que odian tanto a petro miren acá no más las imágenes señores yo creo que el uribismo no le gusta para nada que a gustavo petro le vaya bien no miren acá esta imagen de la federación nacional de cafeteros transportando café de una ciudad a otra como les queda lo que gustavo petro pública el gobierno del cambio abre el nuevo mundo del tren para colombia no imagínense estas imágenes transportando productos alimentos y demás ella pues inició inversión sobre vías férreas para repararlas para habilitarlas y poder hacer este transporte de varios alimentos que economizan mucho en transporte de carga no aquí una persona dice cambiamos el tren por el camión de carga porque porque era mejor negocio para los dueños de los peajes era mejor para los dueños de los camiones pero muy mal negocio para el comercio ahora que vuelve el tren no les gusta a los dueños de los peajes ni de los camiones como la ven también aquí una artista por el cambio hablan de miguel uribe que nació creyendo que es heredero del país hijo de esa tradición colombiana de la política que sólo puede ejercer la gente de cuna no este señor definitivamente es un fiasco para la política pero se cree mejor dicho mejor dicho hablemos de miguel uribe turbay el que nació creyendo que un país un personaje muy querido por los colombianos o bueno al menos por sus mayorías como él diría representaba el país hijo de esa tradición colombiana de la política que sólo la puede ejercer la gente de cuna miguelito cumple con todos los requisitos es nieto del ex presidente julio césar turbay mismo que el gobierno de los estados unidos reveló que hacía negocios con el narcotráfico aunque se empeñen decir que son mentiras de pedro que por cierto y que nombró a uribe como director de la aerocivil para el mismo momento en que el cartel de medellín sacaba más droga por ahí hijo de miguel uribe londoño quien fue concejal de bogotá entre 1988 y 1990 y senador conservador en 1990 detenido por el millonario despalco en el banco del estado por abonos irregulares a cuentas personales su tía claudia turbay quintero fue nombrada por alvar uribe velos como embajadora en uruguay y por juan manuel santos como embajadora en suiza su tío julio césar turbay quintero excontralor general señalado por varios asuntos de corrupción en la entidad su hermana carolina hoyos turbay nombrada por alvar uribe velos como directora de la comisión nacional de televisión y viceministra tics de juan manuel santos el abuelo paterno rodrigo uribe echevarría fue designado gobernador de antioquia en 1978 su primo juan manuel echevarría uribe fue condenado por homicidio agravado mientras su tío tomás ricardo uribe londoño fue condenado en 1995 por auto secuestro y más recientemente recibió 104 millones de pesos de recursos de algo ingreso seguro durante el gobierno de alvar uribe velos los dos señalados de vínculos con el narcotráfico una familia honorable honesta de la élite política de colombia con todos los requisitos de cuna para vivir como se lo merecen siempre a costa del estado su mérito ser parte de los mismos siempre uribe turbay ha construido su carrera política desde abajo así como todos los que tienen la fortuna de portar un apellido renombrado inició como consejal revelación de bogotá en 2011 revelación de haber heredado las banderas del partido liberal partido por el que su abuelo fue presidente y ser compañero de otros hijos del necotismo por el mismo partido cuando anuel galán y simón gameria en su periodo como consejal fue uno de los opositores del plan de ordenamiento territorial de bogotá que organizaba la ciudad en torno a una infraestructura adecuada al cambio climático y una infraestructura alrededor de las zonas verdes en contraposición se refirió al cambio climático así que eso me hizo que la charla la tana con el tema del cambio climático y unos años después seguirá pensando que es cuento de petro luego ocupó el cargo de secretario de gobierno de enrique peñalosa en donde su entrada al gabinete fue con la bendición de germán barcas yeras ahora impulsando su imagen con el cambio radical durante su periodo en la secretaría de gobierno los furtos y la percepción de inseguridad aumentaron un 17 por ciento pero por supuesto la culpa no es de su pésima gestión sino de las víctimas es así donde mediante un comunicado se mostró como un macho de machos afirmando que el feminicidio de rosa elvira se la responsabilidad de ella todos sabían que javier velasco y mauricio aliza victimarios tenían comportamientos raros y los tildaban de malos no obstante lo anterior rosa elvira se salió a partir con ellos se tomaron unos tragos si rosa elvira se no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche hoy no estaríamos lamentando su muerte niquel uribe turbay nunca reconoció su responsabilidad ante la respuesta de la oficina jurídica y tampoco se molestó en darle mayor respuesta a la familia después de eso renunció al cargo para lanzarse a la alcaldía apoyado por el centro democrático el liberal y los conservadores y otros partidos cristianos y aunque terminó siendo uno de los candidatos de las maquinarias políticas se quedó en cuarto lugar en el 2022 miguel uribe fue elegido senador como cabeza de lista del centro democrático curul donde se ha dedicado a evitar que se den los debates promoviendo la no asistencia para hacer caer las propuestas del gobierno por falta de quórum además de ser férreo defensor de las eps como su tío el descontralor con el caso de salud cop de los fondos privados de pensión y contradictor de todo aquello que beneficia al pueblo e incomoda a su clase la consagrada oposición que defiende la agenda antiderechos promueve el odio la corrupción la desigualdad y la violencia todo lo que se requiere para perfilarse como una de las cartas del uribismo y la derecha para pelear la presidencia en el 2026 ese niño de papi que cree haber nacido peleando el país también convocó las marchas del uribismo y sigue haciendo marchas a punta de mentiras a qué opinan sobre este vídeo sin palabras ustedes ven que es un parásito político que pretende vivir de la teta del estado toda su verdad cabida no no saben hacer más sino que creen que porque nacieron en cuna de oro en cuna política entonces ya son dueños del país y no puede ser esto no aquí dicen excelente vídeo esa gentusa sin el narcotráfico y la corrupción no serían nada su historia presente y futuro depende de ello por otro lado resulta que el señor ex fiscal francisco arbosa anda metido en un lío tremendo señores y es que no instaló cinco placas como se había dicho sino muchas más le mandó a varias fiscalías unas que realmente sorprenden como la que encontraron también en el búnker aquí el señor fiscal francisco arbosa donó unos libres aquí esto aquí lo otro definitivamente escuchen el informe de noticias o no que increíble barbosa puso más placas de lo que creíamos placas que instaló en su sede es el ex fiscal francisco arbosa para recordar su paso por esos lugares pero ahora resulta que la fiscalía tendría que destinar dinero a la remoción y este gasto podría implicar un detrimento patrimonial qué tal esto buenas días antes de que terminara el periodo de francisco arbosa en la fiscalía en febrero de este año se conoció públicamente sobre la masiva instalación de placas conmemorativas como estas con las que el autodenominado mejor fiscal de la historia dejaría su legado plasmado para la posteridad seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país las placas fueron repartidas e instaladas en distintas sedes de la fiscalía importantes entonces los ciudadanos preocupados le dijeron a la fiscalía que esto está prohibido por el decreto 27 59 de 1997 sigilo discreción trabajo mucha disciplina un juez dijo esta semana que efectivamente la prohibición si existe que la instalación de estos elementos es una comillas evidente transgresión a la disposición normativa y que todas deben ser removidas en los próximos días la sala consideró que las placas pueden propiciar interpretaciones sesgadas de índole política o partidista contraviniendo los principios de transparencia y neutralidad en la gestión pública mi nombre es tatiana pineda yo soy abogada tatiana pineda fue una de las tres personas encargadas de llevar el caso a la justicia inicialmente por cinco placas a raíz de la sentencia de que pues esta noticia se hizo pública nos empezaron a llegar mucho mucha información de que ya no sólo no eran realmente las cinco placas sino que existe actualmente muchísimas placas en muchas sedes de la fiscalía a nivel nacional en una de las sedes la jefa de la fiscalía se negó a poner la placa que le enviaron desde bogotá ella tenía claro que no se podía hacer y que realmente en ese lugar barbosa no había hecho nada que ameritar al homenaje que tal el prepotente de este señor colocando placas hasta debajo del baño hermano definitivamente muy muy prepotente muy y muy egocétrico este señor no que será de la vida será dictando clases allá en eeuu como lo dijo la placa en noviembre y en esta sea de la fiscalía no quisieron colgarla no quisieron instalarla lo que hicieron fue guardarla obviamente previendo que se estaba incumpliendo trasgrediendo la norma y pues también considerando que esto pues es una arbitrariedad pero barbosa no se conformaría con dejar plasmado su nombre en algunas sedes esta placa la encontramos dentro del búnker de la fiscalía en bogotá la fiscalía no apelará la decisión e iniciará el desmonte de las placas conmemorativas aún se intenta establecer el monto invertido en estos elementos uno no hace eso los demandantes estudian la posibilidad de entreponer acciones penales en contra del ex fiscal francisco barbosa ojalá se le vaya hablando a este señor por pues atrevido con recursos de la fiscalía con el tiempo nos enteraremos que pagaron hasta el 10 mil por ciento más de su costo real negocio redondo hay que averiguar cuánto costaron estas placas porque ahí puede haber gato encerrado otro de los que paró a esta gente que se cree dueña del país como miguel uribe como el fiscal barbosa también es el señor periodista pues el señor zuleta no pues resulta que wilson arias el senador lo paró en seco pues por alimentar golpes de estado no escuchemos felipe llena zuleta invita a un golpe señoras y señores con todas sus letras donde dice que para sacar al presidente que obrar como seguro con rojas pinilla en 1957 y el señor felipe zuleta le ruega oiga bien pueblo colombiano a los banqueros que resuelvan la suerte de la democracia colombiana tumbando petro le pide a los carlos de miento angulo juli presenta domingo el grupo pilinski a la oligarquía de los superlitos que intercede a los invocados le ruega es que para que saquen a petro del poder con los mismos métodos y mañas que sobre 1957 leanlo por si les parece increíble esta afirmación también en 1970 la oligarquía colombiana se atravesó un desenlace democrático se fue la luz y otro presidente de otro vástago familiar de los pastrana se hizo al solio de la casa de nariño por obra de un método fraudulentos los vástagos de esos apellidos opacos y cizañosos hoy invocan al banquero para que el clave de la conspiración de pacotilla de adelante con la democracia métodos que son desde luego respugnables desde el campo democrático a tremendo mensaje aquí de wilson arias con este periodismo de pacotilla como es el de felipe zuleta y por último les tenemos una noticia que hace el director de la unidad de riesgo y gestión pues carlos carrillo imagínense que está desde mocoa y le hace un llamado al contratista de la obra que está ejecutando allá en la mojarra para cerrar el boquete de cara de gato y a cumplir lo pactado mucho más teniendo en cuenta que un anticipo de 25 mil millones de pesos este señor si era el que era no está yendo a las regiones está yendo pues a los sitios donde hay contratos pendientes en los cuales al parecer no se ha ejecutado absolutamente nada o parte de esto no y si exigiendo pagos adelantados y pagos de contratos que realmente no lo han hecho vamos a escuchar que dice carlos carrillo que hace una denuncia muy grave hola hoy estoy en mocoa pero quiero darle un mensaje a todo el pueblo mojanero a todas las personas de san jacinto del cauca no es cierto lo que dice el contratista que está tapando el boquete cargato la unidad nacional para la gestión del riesgo no los ha dejado solos nosotros le pagamos a ese contratista un adelanto de 25 mil millones de pesos oíganlo bien 25 mil millones de pesos yo tengo información de que en este momento si está pasando agua a través de ese boquete pero pues aquí les voy a mostrar la imagen que me envían yo quiero hacerle un llamado a ese contratista para que cumpla nosotros en la unidad le vamos a cumplir en la medida en que la interventoría certifique que el contratista está haciendo su trabajo nosotros vamos a pagar pero esos 25 mil millones de pesos de anticipo deberían ser suficientes para que el avance con las obras no habrá un centavo de adición a ese contrato el contratista debe cumplirle a los mojaneros y debe cumplirle a la unidad y debe terminar las obras tal y como fueron pactadas en principio imagínense si en la dirección está Olmedo López que con unos camiones hizo negocio imagínense en este contrato donde se adelantaron 25 mil millones de pesos lamentable que esto haya sucedido con este señor Olmedo López colombianos les dejamos hasta acá este vídeo díganos qué piensan de esto que está haciendo gustavo petro con las vías férreas del país donde realmente empresas ya muy grandes están pidiendo los servicios del tren para transportar esto porque lógicamente le sale mucho más económico también por otro lado que piensan de la egolatría que tiene el señor francisco argosa y que se le podría convertir en un problema muy grave sobre todo si se gastó una millonada en estas placas sería bueno conocer el precio de cada una y por último de la parada de wilson arias a este señor zuleta de la desenmascarada del señor miguel uribe y de la denuncia de aquí de carlos carrillo muy amables y hasta pronto